Ese cuento sin maní mames y una al vez hay idea de allá. Sí, sí, sati, 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 sati qué, sati qué es. ¡No! ¡No puede bifalar! No, 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 no vivare, si es amor, amor, si, amor, 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 Fue pelo, eso fue tu líder, paso ya, dos, dos, Uy, la ves, esa pitaba, azul pitula, es ello, es amor, Manny, Manny, ¿qué? ¡Qué hermoso dibujo, sí! ¡Ay, Dios! ¡Dos! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Ha, ha, ja, 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 ja. ¿Qué esa parte? ¿Por qué? A finales, este ajojado quiere patar el cochillo, y Hank no quiere patar el cochillo. Oye, Miki, ¿qué se hiciste? Ay, Dios mío. ¿Pero qué se hiciste, Anidia? ¿Por qué? ¿Pero qué se hiciste? DiosМ acu que muestra. Ríe, ríe, maní, maní. Sí.